pero ponlo y dale con la llave no se va atravesado no con la llave ahora pero no mucho porque rompe la guagua ya no la teje mas ya no va mas ya no va mas ya no va mas entonces dale unos garrotazos ahí esta cogiendo esta forzada es que cuando se corta con la pulidora como que esta llave es muy grande y ahora lo que se corta con la pulida es que se corta con la pulida está bien a la pulida es que es muy grande que es muy grande que es muy grande es que es muy grande y así me quedará y mejor de ahí Gracias por ver el video.